De acuerdo a las autoridades, los siete capturados se dirigían la madrugada del sábado a cometer un crimen en mexicanos, simulando un operativo policial en la colonia Conacastes. Con el uso de almadanas y prendas policiales, ingresaron a una vivienda. Su propósito era darle muerte a una persona que habitaba ahí. No obstante, esta persona no sabemos si logró darse la fuga o no se encontraba. Las patrullas fueron alertadas dando persecución. Ubicaron a los siete individuos quienes portaban armas de fuego, entre estas cinco pistolas y un fusil M16 recortado. Y no solo eso, vestían uniformes similares a los de la policía y chalecos antibalas. De acuerdo al director de la corporación policial, el líder de la estructura es Juan Joaquín Beltrán. Este es el principal responsable de los hechos que han estado cometiéndose acá en esta zona. Este es un sujeto ampliamente conocido en el sector que le dicen el cuervo. Beltrán posee antecedentes por el delito de extorsión y homicidio. Además, supuestamente los detenidos tenían atemorizados a los habitantes de varias colonias de mexicanos, a modo de que ellos dejaran hasta sus viviendas. Toda esa situación se ha ido normalizando y con la captura de estas personas que están aquí, esa situación va a normalizarse aún más. Al final, lo decomisado son chalecos antibalas, celulares, cinco pistolas y sus municiones y un fusil M16. Entre lo incautado, además, se encuentra una placa policial que, de acuerdo al director Ramírez Landaverde, ya se encuentra en investigación para determinar su autenticidad. Linda Rivera, TCS Noticias.